Yo te tengo que decir cabrón y lo otro lo que te digo es por lo idiota que eres, papito, vamos a respetarnos, ¿me entiendes? No, quédate callado y ya. Oh, tú sabes, mira que bien, mira que respeto tiene el cabrón, vete el carajo. Aquí es donde venden los tacos, ¿verdad? Ahí yo comí, ahí es con los pinchitos y todos los huevos, yo pongo otra vez ahí. Pero Carlos, ¿sabes por dónde vamos o no? No, 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 mixto. ¿No, de verdad? No, no. ¿Pero no te acordaste? Eso es lo que sabes, papito. No, yo no sé, yo no sé. Yo sé que hablo mierda, pues, a ver, tú no te le da ganas. Mira, yo no sé por dónde voy. Dale, ¿qué es lo que me sabe, coño? Quiere que lo respete y mire lo que me habla. Mira, qué idiota eres, cabrón. Dale, dale, dale para adelante, cabrón, está. ¿Tú sabes dónde está? ¿Dónde está el cruce del abanico? El cruce del abanico, ya en el momento llegamos a él. El abanico está en Comerío, en el carajo ya bajado, papá. Bueno, papá. No, el cruce del abanico es en Bajancos. Aquí está. ¿Dónde está el cruce del abanico? ¿Para que yo pasaba el cruce del abanico y lo hablaba así para abajo? Sí, pero no te pasa que venía de Comerío, no de Bonito. Venía de Comerío, no de Bonito. Veía el de esto de Bajano de Miguelito, Javi. De Comerío. Está caro. Hay otro abanico, entonces. Ah, pues, hay otro abanico, Javi. Hay otro abanico. Sí, papá. ¿Eh? El abanico de la parcelería allá de arriba de Comerío, ya. Ya estamos en Bajancos, y está ahí bonito. Miren, cabrón, aquí dobla para acá, miren, cabrón, para aquí. Mira que cabrón, miren, miren, chico, espérate, espérate, espérate. Dale pa'lante, no te déjate, porque el niño está esperando en el taller. No, no, que no está esperando. ¿Viste qué cabrón son? Vamos rápido, ponde pa'lante, 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 sigo, pa'lante, sigo, pa'lante. No, parate, estamos mal, estamos mal. Dale a cabrón, dale pa'lante, cabrón. La casa de niños es por ahí, pa'lante. Miren, cabrón, dale pa'lante. No, señor, miren, estamos. La casa de niños es ahí, cabrón, si yo vine. ¿Cuánto te quieres ir? ¿Cuánto te quieres ir? Vamos a apostar si la casa de niños no es por ahí. El taller es allá. Pero la casa es allá. ¿Y dónde está ahí? La casa es más pa'lante. Sí, el taller es que pasan los de estos, los de dentro. No, papito, no, mire, el taller es, mire, estamos, estamos. ¿Aquí? ¿Para dónde? Aquí, pa'cá, pa'lá, pa'lá, pa'lá. Coño, mano, coño. Estamos. Ni sabía. ¿Eh, pero yo sé que yo pase aquel día por los talleres de這邊. ¿Sabes lo que pasa? Que como yo vine de ahí ya pa'lante, por ahí pa'lante. Sí, pa'lante. Pa'lante, pa'lante, pa'lante. Como yo vine de allí, el otro llama de allí que él te va a ver, te va a caos y va a bajar por aquí. Como ya, como ya. Por las... ¿Hay que crambiarle todo? No, no. Pero no hay que meterle ese jeep para el fango. El jeep no es tuyo. El del cabrón va de la casa allá. Ah, yo lo sé, Carlos. Tú hablas como si yo no supiera las cosas. Pues estás hablando diciendo bien. Ahí es. Así que sigue para allá, está en un portón y te paras ahí. Y lo llamas, llámalo. Mira, un portón que hay por abajo. Allá, ahí te paras ahí y llámalo. Mira, el vive allá arriba, mire. Mira, el vive allá arriba. Míralo, la casa de él es allí. Mira, aquella de allá. Me vas a petar el dedo en el oído. Me vas a petar el dedo en el oído. Me vas a petar el dedo en el oído. Ya, mira lo que te refieres. Me huellas tú todo el tiempo delante de quien te. De ese carajo. Y te voy a montar para el carajo donde quiera con quien te. Ya. Yo estoy hablando de que... Me huellas, papá, Milton, y eso hay que parar. Pues, ¿y para qué tienes que decirle? Es el camado que le consiguen a todas las mujeres. Y si a mí me sale algo que me vas a tener que matar. Entonces, vamos a ver que tú vas a decir. Que me vas a andar a callar, viste. Estamos. Yo lo que le digo es que yo no estoy... Estamos. Vamos, papito. Véllese en el carajo. Sí, tú no estás buscando mujeres ya. Tú eres un macho, no puedes llevar a tanto. No tienes que buscarte, búscatela tú. Y no sigas, Milton, porque a ti hay que ver. Te voy a matar, viste. ¿Por qué no me vas a matar a mí? No, no. Tienes al paso. ¿Para qué no me voy a ocupar, viste? Y para que me respetes, cabrón. ¿Entiendes? Porque yo como quiera te ayudo y te joseo, qué sé yo. Pero tú, tú quieres ser cabrón a cabrón y cabrón. Y la reunión va. La motora esa, parquearla allá y para el carajo para allá. Porque va y se parquea en el mismo medio, donde me da la gana. Y estorbando. La motora sí la dejo en el medio, pero lo que dice es que dejo basura, yo no la dejo tirada, papá. Nunca la dejo basura. La dejo en el lado normal. Cuando ve el almuerzo, le voy a poner una bolsa de glas. Vamos a ver si yo dejo la basura tirada, papá. Vamos a ver si yo dejo la basura tirada, papá. Y entre estos, oye, vamos a ver. Que siempre tiro la basura. ¡Oyeme, cabrón! ¡Oyeme, cabrón! ¡Oyeme, cabrón! No, no, no. Pues no dejes que yo diga que yo dejo la basura tirada. ¡Que dejo la vida! Pero está bien, pero yo no dejo la basura tirada. Y yo la recogí el domingo, cabrón. Y yo la recogí el domingo. Y yo la recogí el domingo. Pues además se fue con Benji. Y la basura y se sacó. ¡Ese vayan por el carajo, cabrón! Mire, papá. Simplemente es cuando ve el almuerzo. Es Cristian al domineros. Cuando ve el domineros. Cuando ve el domineros. ¡Oh, Dios mío! Mire, cuando llegue el almuerzo, le voy a sacar la bolsa de glas. Para que uno de ellos, uno un día, otro un día. Porque yo no almuerzo. Y ayer... Cristian está cogiendo cosas de viejo, ¿verdad? Ya cambiando la conversación. Tiene que ver con el negocio, papá. No, no, no. Pero lo de la basura... No, no, no. Pero lo de la basura le dije a todo el mundo. Que no quería ver basura de comida ahí. Yo te vi ayer. Y la tiré en el de donde allá. En la de... En la de... Las que están pegadas a la mesa. Porque la mesa estaba atravesada. Mire, cabrón, la viran. Los potecitos de habichuelas. Esa... Esa mierda. Y las hojas y todo lo que dejan. El pejo lo huele y lo viran. Pues mire. Pero tiene que haber un pejo bien grande. Estamos, estamos. No importa la viran. O un cabrón. Pero... Cuando vea el almuercito. Cuando venga la mujercita de Gustavo. O venga... Ajei. Va a tener una bolsita así. Se la va a poner. Y se tornean. Todo el que almuerce. Uno lo lleva allá abajo. O lo lleva... Echan toda la basura de comida ahí. No la echen donde... Y el trote de la basura vino hoy. Si... Gusano, Javier y todo. Ayer... ¿La verdad que estaba viran? Si. Ah. Pues coño, mano. Y después este... Miren. Porque yo no he muerto, papá. ¿Y yo lo que voy a comer? Claro. Eso es claro. ¿Y a joder? Sí, me voy a comer. Sí, sí, sí. No he muerto. No he muerto. ¿Vale? No. Yo no he muerto. No he muerto, papá.